Por amor Me dejaste Solo y sin amor Total, que mas da Si ayer vivía sin ti Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mi Vuela y ajo las once Que tarde pasa el tiempo Que barbaridad Y me cae mal esta vez Ya estoy Cansado De sentirte tan falsa ¡Samuel! Esto no Tiene de casa No debe de salir Ya no lo pude alcanzar Pobrecitos a ver que le puede pasar Que los bichos a ver que le hicieron en esa moto Pobrecitos a Samuel Ya no lo pude alcanzar ¿Está de ahí? ¿Qué es esta mujer? Ay, vengo bien cansada ¿Y eso por qué? Ah, dije que por ahí Trae una cara de zombie usted Ay, si usted acaba de ver unas cosas ahí Que venía a contar ¿Pero qué? ¿Pero qué? Viene con un espanto Como que ha visto algo Es que vengo cansada Creo que no me he puesto una silla Y me regaló agua Por favor Sí, sí, claro Y después le cuento Porque es algo interesante Siéntese el demás Que si quiere tantito Mira, traerle agua Porque le va a importar Lo que le vengo a decir a mi Ay, si usted Usted viera Lo que vi de allí Imagínese Buen mujer Y usted Yo creo que va a preocupar Mucho a mí a él ¿Yo por qué a usted? Por lo que le vengo a contar En fin, en la cine Me animas a oír Porque ya me asustó a usted Ah, de verdad Sí Aquí fíjese Que yo venía de ser Iba a ser masa Y vi de la moto de Samuel ¿A dónde? Allá Estaba parqueada Pero yo estuve Como unos 15 minutos Allí viendo Villando Porque llegó Dey Y chiche Y estuve allí Viendo ¿Y Samuel no estaba allí? No, solo la moto Estaba allí Un casco rojo Estaba Pero si el casco rojo No está en Samuel No está en Samuel ¿Y de quién es? Si uno que de Julio ¿Y qué sigue ese casco En la moto de Samuel? No sé Yo solo vi de la moto allí Y yo me puse a villar Que estaba Chiche Dey cerca de la moto Y yo no sé Que le estaban haciendo Al moto Imagínese Pero Yo no sé Y cuando Me fui Después regresé A hacer masa Vi de que Samuel iba montando En la moto Y lo quise detener Y lo seguí No me he solucionado Como siempre El hombre no escucha Lo que uno le quiere decir Yo no sé Yo digo que a Samuel Le puede pasar algo Porque yo revisé La moto y todo Pero Yo vi de normal Todo Y Pero No sé Yo creo que le va a pasar Algo a Samuel Y que no es mentira Pero desde temprano Han dado una aflicioncita Como que va a suceder algo Pero no sé Porque Yo tengo días De no saber nada De él Yo Chichi De él Lo vi Bien sospechoso Porque estuvieron Ahí en la parte De la moto Como que estuvieron Viéndonos aquí Así por la llanta Pero Que así Mi pregunta Es que así Este casco rojo En la moto De Samuel Si la muercas Con el hotel No sé Tal vez le iba a prestar La moto a Julio Quizás No creo Es que con Julio Así no se habla Pero yo vi De que Samuel Salió Así No sé A ver Que andaba haciendo Así Por un Como que Maicillera No sé Que era Entonces Maicillera Pero si Yo voy a salir Si quieres Mejor vayamos Y me va a contar Lo que el camino Por favor Sí Claro Le voy a contar Todo lo que vi Es tarde ya Es hora de almuerzo Y como dije Mi mamá No está Mire Tengo que preparar comida Pero eso Está bien raro Usted Está bien raro De veras que sí Al no ser Fíjese Que como se llama Que él haya ido A ver la maicillera Del abuelo Porque el abuelo Tiene una maicillera Aquí por los pantanos Al no ser Que ahí haya ido Sí Si fue que yo Iba a hacer masa Y lo Pero mi pregunta Es por qué andaba El casco de Julio No sé Yo iba a hacer masa Cuando vi de Adé O no será O no será Que Julio Tiene problemas Con esos bichos Y ya lo hizo Por maldad Dile a poner el casco De él en la moto Para que lo confundieran No sé Fíjese Yo venía De hacer masa Y me quedé A una distancia Leja Que no me viera Ni Dey Ni Chiche Y yo vi De que estaban así Se acurrucaban Y volvían a adaptar Y como que Está rarísimo Eso de veras Y como que Baby ya va a todos lados Así bien sospechosa Ya me preocupó eso Fíjese Entonces yo no sé Que pasa ahí Y yo Después que Porque fíjese Que lo más raro Lo más raro Que se me hizo Y como que Oyeron un ruido Y se fueron Quizás Pues acá alguien Y salieron corriendo Corriendo De ahí Y yo Ojalá Ojalá No le haya pasado Nada de siempre Porque a pesar De todo No quiero Que pase Nada mal A cuenta De que En algunos momentos Ha sido buena persona Y todo va ahí Y uno Nunca le decía Mal a alguien Sí Yo sé Por eso Preferí Venir a contar Porque imagínense Que Yo hayo bien Sospechosos De que los bichos Saigan Acerca a la moto Imagínense Que raro va usted Esa sombra Está bien rica Ay sí Quiero descansar Que yo Imagínense Se está corriendo Y yo Me la deja caminar Sí Fíjese Y yo Él se agachaba Así Chichi Como en la moto Y de ahí Todo así Viendo A ver Quizás A ver Y no venía Alguien Chichi Estaba en la moto Y de ahí Vijeando Como que No será Que algo Le hicieron a la moto Yo digo que sí Yo no puedo Nada en la moto Yo me acerqué A ver Que Si le iban Hecho algo Pero yo no vi De nada Raro Lo raro Que sí Que ellos Se veían Como apresurados Chichi Y acurrucados Por la moto Y de ahí Y de ahí Vijeando Por todos lados Que raro Eso sí Está bien raro Y después Como a los 10 o 15 minutos Ellos se fueron Corriendo Para arriba Está rarísimo Eso De verdad Que sí Está raro Yo Hace como unos Varios días Que lo vi Y no lo he vuelto A ver Y yo Ya cuando Regrese Fue a la masa Y después Regrese A comprar Otro Confrán Vi de que Samuel venía Saliendo así Como de una maicillera Como que Trabajar Venía La maicillera Del abuelo Ha de ser Es que al abuelito Le gustaba sembrar maicillos Siempre Yo corrí Porque iba A una distancia Bien leja Y corrí todavía Y no le puso Cuidado No Se puso el casco Quizás no me escuchó No sé Porque yo corrí Bastante Y no lo pude Alcanzar Para Pues sí Con Samuel Por los problemas De usted No lo llevo muy bien Pero Imagínese Que le vaya a pasar Algo Eso No Pues claro Y no Es bueno Desearles Cosas A las personas Que uno Quiere Porque Anteriormente Si era un buen amigo Y todo eso Ya que se metió Con esa mujer Sí Cambió un poco Pero tampoco Yo Aunque sea Pero enemigo Como dicen No me desean Males Pero si Está bien raro Eso Está bien raro Porque imagínese Pues las cosas A veces Se dan Por equivocación Muchas veces Porque Lo raro Que Que Los bichos Allí Están En la moto Pero Yo me pregunto ¿Por qué Andaba El casco De julio? No sé ¿Qué casco Rojo Él no tiene? Sí Porque Yo vi De la moto De julio No era De Samuel Era Que raro Está bien Rarísimo Sí Yo por eso Me vine rápido A contarle a usted Porque No vaya a ser Que le vaya a pasar Algo A Samuel Yo estoy Bastante preocupada Porque Pues sí Me están dando ganas De llamarles Para ver Que si no le ha pasado Nada Porque imagínense Los mortos Hay bastantes Accidentes Y los bichos Yo no sé Tal vez Les molestaron Algo No sé Ah Si A veces Les molestan Los frenos Ay Dios Sí Ahí tienen Los accidentes Muchas veces Pero eso Está bien Rarísimo Sí Bien raro Pero Lástima Que no Lo pude Alcanzar Sí Corrí Bastante Y le gritaba Y le gritaba Y nada No me expulso Nada Está súper raro Esto Está bien raro Raro Sí Ya me puso En qué pensar De verdad Que ya me está Preocupando Esto Sí Yo le vine a contar Porque yo sé Que usted quiere Todavía a Samuel Y no vaya a ser Que le pase Y después Y dije Yo le voy a contar La vida Primeramente Dios Que no le vaya A pasar Nada malo Porque imagínese Pues Pues sí Si eso está Bien serio Que va Para Dios Y ojalá Que no le vaya A pasar Nada malo Yo no sé Que les arrajo Bichos De andar Haciendo Cosas Es que yo No entiendo Por qué La agarran Con él Si los Que han hecho Las cosas Son ellos Pues sí Imagínese Y solo Por esa mujer Que no vale Nada Por eso Han comenzado Los problemas Sí Fíjese Eso sí Ya me preocupé De veras Que así Ya me tiene Preocupado Imagínese Que Samuel No supo En qué Con qué mujer Andaba Y mire Tantos problemas Que le están Pasando Por lo menos Conmigo Nos anduvo Metiendo Tantos problemas Pero lo que pasa Es que como La mujer Se metía Con todos Los hombres De allí Le ha dependido Tantos problemas Samuel Ay no Ya Pobrecita No vaya a ser Primera Que no le vaya a pasar Nada mal Usted Porque ya Me aflejí Ya Sí Porque Pior que Él maneja Bien Asegado No va a ser Que le pase Y ni mi hermano Está siquiera Para decirle Que lo vaya a buscar No creo Que los bichos Solo por así Van a estar Cerca La moto Tenía que estar Haciendo En ese moto Para que uno Estuviera vigiando Y yo lo trobo En la moto Sí Porque yo No me vieron Porque yo Estaba escondida Vigiándolo Algo tenían Que estar Haciendo Sí Porque yo Vi que Chichi Estaba como Acurrucado Será que Bueno Será que Algo le zafaron A la moto O qué Por Dios Dios mío Ya Si Ya me preocupé De veras Que ya Me preocupé Yo digo Que quizás Algo Le han Porque Imaginen Para que Estén Allí Acurrucados Entonces Yo creo Que algo Le Estaban Que ya pudieron Estar bien Haciendo Si Ya De verdad Ya me preocupó Ya estoy bien Preocupada Yo también Me estoy preocupando Porque Pues sí Estamos Una mala Persona Y todo Pero Menosamote Es peligroso Hasta ganas De hablar Le me están Dando Y preguntarle Si está Bien O qué O algo Por el estilo Pero Sí Ay Dios mío Ojalá Que no le vaya A pasar Nada Más Sí Ojalá Que Es que Yo Corrí Y todo Pero No Lo trate Es que Es un muchacho Que nunca Hace caso Usted nunca Toma los consejos De uno Por eso Le pasan Las cosas Que le pasan Y aún así Uno aquí Preocupado Por él Imagínese Yo aquí Yo aquí Preocupada Por él Que no Le vaya A pasar Nada Malo Pero Un hombre Que nunca Toma Los consejos De uno Mire Cuando andaba Con la locura Que se iba A casar Con Tal Caro Allí Él no No se pidió Las consecuencias Que le iban a traer Porque de ahí Ha comenzado Todo Había Pues Sí Eso Desde ahí Porque por lo menos Yo no le anduve Dando tantos problemas Desde ahí Han empezado Las cosas Imagínense Imagínense Chichi era un gran Amigo de él Pero como se metió Algún caro De ahí No se por qué Agarrarlo De ahí Que yo lo creía Un buen hombre Usted Pero yo sé Hacen esas cosas Anda hoy Que decepción De estos hombres Es que sí Yo sé Que algo va a pasar A bien Yo lo presiento Sí También Yo presiento Ojalá Que no le vaya a suceder Nada malo A Samar Porque Quien van a tener La culpa Es Chichi Y De ahí Ah no Pero si ellos Le han hecho algo A Samar Y le llega a pasar algo A Samar A mí me la va a pagar Este mentado De ahí Con Chichi Y no me importa Que sean hombres Sí A mí Lo que se había Yo la acompaño Porque ya si ellos cometieron Su error Que ya lo dejen Un hombre en paz Y que No se andan metiendo Ya no les importa Va a creer que Ellos se metieron Con la mujer de Samar Y hoy Peleando con Samar Ay Qué barbaridad Es que yo sé No sé Pero yo sé Que algo estaban haciendo Es que yo lo pide Yo pide Que ellos estaban haciendo Allí A ver que Se agachaban Y todo Y se veían Que algo estaban Haciendo Es que cuando están Haciendo algo Las personas Se les nota Por encima Sí Hasta como nerviosos De la aflicción Y de ahí Con medio Salen corriendo Para arriba Y va a creer Que si Este de ahí Como que no es hombre Usted Va a creer Que es alguien Que no está haciendo Nada No le teme a nada Va No verán salir Eso exactamente De que hacer las cosas Escondidas Es falta de hombrilla Porque no se afrentan De un solo Y le dicen Mira queremos arreglar Este problema con vos No que Haciendole las cosas así Eso es Es ser poco hombre Querer hacerle la vida A alguien O que le pase algo A una persona A propósito Eso no es solo Un hombre completo Usted Imagínese Si a este hombre Le llegue a pasar algo Dios No quiera Ni lo permita Pero le llegue a pasar algo Quienes van a tener la culpa No van a hacer ellos Si Porque imagínese Que Pues si Porque hacen eso Y si a ellos Ellos Le llegue a pasar algo A Samuel Por culpa de ellos Samuel Sufre algo No van a conocer Quien soy En realidad Si Porque yo Venía De hacer masa Cuando los vi Después regresé Y fui a la masa Cuando venía Samuel Saliendo Y Solo se montó En la moto Como él ni se fija También